hola personitas que tal estáis hoy os traigo una pequeña breve leve e improvisada guía que me ha saltado ahora mismo a la mente porque me ha comentado un sub que lo tengo aquí agregado a la play a base o sea como simple pregunta curiosa que él no sabía y me ha encendido la bombilla porque yo eso lo di por hecho o sea lo aplique para mí pero se me pasó de la cabeza que podría servir como guía entonces desde aquí le mando un saludo a juli y os voy a comentar que es que es la duda que él me ha preguntado vale de todas las cosas interesantes que se pueden poner en el juego como ya os enseñé que pueden ser los bugs los fits etcétera hay otra hay otra pequeña cosa que la gente mucha no tendrá ni idea pero que también es muy efectiva vale y tiene que ver con las monturas si entramos en el apartado de monturas y nos vamos por ejemplo a insignia bonuses vamos a encontrar algo muy útil e interesante por ejemplo si miramos este primero va empires craving que usaría las dos insignia de media luna y una que parece una corona por decir algo pone que en cualquier momento en el que tú consigas un life steal serás curado un 3% de tu vida máxima durante cuatro segundos vale en mi caso esto se aplicaría a un 652 puntos de vitalidad durante cuatro segundos si seguimos bajando a otro tipo vale de de bonuses pues por ejemplo diría que cuando cuando reflejemos un ataque esto por ejemplo para un tanque le vendría bien pues sería curado un 3% de su vida máxima aquí pone por ejemplo que cuando seamos estuneados noqueados o inmovilizados seremos curados un 4% de nuestra vida máxima durante cuatro segundos y así infinitamente vale este por ejemplo es el que a mi me interesaría conseguir el barbarian raverly porque pone que cada vez que metas un critical strike y yo como mago lo estoy metiendo constantemente serás curado un 1.5 por ciento de tu vida máxima que a mí se me traduciría como 1.304 puntos de vida cada vez que yo meto un critical strike es que es una burrada vale otro por ejemplo por este diría que cuando tú tengas su moneado invocado a un compañero de ataque lo que sería un striker ganas un 3% de tu poder y defensa durante 10 segundos y este efecto se puede estaquear cuatro veces en fin son cosas muy útiles entonces cómo podemos saber nosotros cómo poner esto pues bueno muy simple lo primero tener claro cuál os conviene a mí por ejemplo me convendría el que os he dicho barbarian raverly para esto necesito una montura que se le pueda aplicar como insignia la media luna y dos ojos como averiguo yo esto bueno lo primero sería averiguar cómo se llama cada insignia y esto es muy fácil esto nos vamos por ejemplo a la subasta y aquí lo vamos a averiguar muy fácilmente buscamos en el apartado de insignia cualquier quality y le damos a buscar hemos dicho que me hace falta la media luna y los ojos verdad que están justamente aquí pues mirad el ojo se llama en light de en light tener insignia of mastery of mastery será porque es morado azul pero bueno y la media luna es una cresten insignia nosotros con lo que nos tenemos que quedar es con el principio del nombre que sería cresten y en light tener vale pues como ahora sabemos que yo necesito una montura que tenga dos en light tener y un creste ahora por ejemplo me voy al cent market y me busco en el apartado de monturas cuál tiene un en light tener o sea dos en light tener y un cresten en mi caso que ya lo tengo yo averiguado es el polar bear vale el oso polar si entramos a mirar mirad lo que dice un cresten y dos en light tener esta montura si yo la consigo y le pongo las insignias correspondientes desbloquearé el bonus del barbarian ese vale que me vendría muy bien entonces yo necesito comprar esta montura necesito tenerla y ya está en el momento en el que tenemos esto aplicado y no sólo en una montura sino en cinco que se pueden llevar equipadas pues el personaje como podréis comprender se pone bastante bastante tocho pero bastante yo por ejemplo las monturas que tengo mirad eh tengo esta vale que serían dos cresten y un barbet y se me aplica el siguiente bonus el del survival blessing pone que cada vez que yo refleje un ataque seré curado un 3% de mi vida máxima durante cuatro segundos esto realmente sería para tanque a mí no me viene 100% bien pero bueno no tenía otra cosa para poner no tenía otra otra montura mejor entonces ahí se queda tengo el propio lobo de lo direct del evento en el que pude conseguirlo y tengo un barbarian de light no es o sea es como la versión baja o débil del otro barbarian que yo quiero vale que me dice exactamente lo mismo cuando yo meto un critical strike soy curado un 0.5% de mi vida máxima eso es muy poquito muy muy poquito yo necesito el otro vale que sería el del polar bear aquí no sé cuál me aplicaría pero si no lo tengo puesto seguramente es porque he visto que no iba a ser la gran cosa y este exactamente igual pero bueno ya sabéis una cosa nueva esto ya os digo que es muy breve muy leve pero muy útil las monturas a ver si estáis al principio por ejemplo y sois de los que tenéis solamente el tigre este eléctrico que corre una mierda y queréis cambiarlo por uno que corra más por ejemplo uno azul que corre un 80% pues mira podéis comprar más o menos el que queráis pero lo suyo y lo ideal cuando crezcáis digamos cuando seáis nivel alto es que busquéis o escojáis monturas acorde a los bonuses que os van a aplicar que os vayan a servir a vuestro personaje yo por ejemplo quiero tener la mayor cantidad de bonuses que tengan que ver con curarme por daño crítico o por matar a bichos porque eso me va a dar a mí mucha supervivencia a mi personaje imaginaos el otro barbarian que os he dicho yo el ravelry que me cure 1300 puntos de vida por cada strike que es un 1.5% muchísimo mejor que un 0.5 yo eso lo voy a notar una brutalidad pero una brutalidad increíble entonces es cuestión de eso que sois tanques pues ya habéis visto que hay otro que es para el deflect que es el otro que tengo yo pero bueno ahí está también no hay otros cuantos que no tienen nada que ver pero bueno por ejemplo artificial persuasion dice que cada vez que usemos un poder de artefacto nuestro recovery movimiento action point gain y stamina gain se incrementan un 10% y nuestro poder durante 15 segundos es una burrada también pues bueno es cuestión de ir mirando lo que os conviene a cada uno y poco más este por ejemplo tu companion invocado hace un 20% más de daño este para un striker es una burrada y poco más gente esto era un poquito el vídeo de hoy que sepáis que esto se puede hacer vale que de hecho es muy útil y muy recomendable que se haga y poco más la verdad no hay mucho más que decir esto lo estoy grabando y probablemente subiendo el día 5 a partir de mañana día 6 habrá eventos de doble refinamiento y habrá vídeo nuevo en el que os voy a explicar cómo funciona el tema de refinar para subir los artefactos el equipamiento etcétera entonces también va a ser muy útil de hecho me permite el nivel ahora mismo que es de 2378 dad por sentado que a partir de mañana lo voy a elevar vale como mínimo a 2500 pero estoy seguro de que con algo de suerte voy a sobrepasar los 2500 eso va a ser muy bueno habrá lo mejor alguien de nivel bajo que no entienda muy bien eso a qué puede equivaler podrán intuir no que es bueno porque a más ítel level pues mejor obviamente pero por ejemplo para mí tener un mínimo de 2500 me garantiza que pueda entrar cada vez que quiera en un demo gorgon master que como requerimiento pide 2500 de ítel level vale entonces mañana pues ya os aviso os adelanto que tendréis vídeo nuevo donde os voy a explicar todo el tema de refinar y demás y nada no me entretengo más por hoy espero que os haya sido útil que os haya gustado si ha sido así como siempre se agradecen los likes es una forma muy bonita de reflejar que el vídeo os ha gustado que os ha sido útil de interés cualquier cosa por supuesto si tenéis más amigos que estén jugando este juego y estén igual de perdidos que vosotros y sepáis o creáis que esto le puede servir de ayuda por favor compartidlo que no cuesta nada tampoco y así cada vez se va compartiendo y llegando más lejos esta pequeña sabiduría entre comillas ya que hay muy poca gente a nivel hispanohablante haciendo guías y contando cosas útiles pues por lo menos que puedan llegar a la mayor cantidad de público posible para intentar hacer aquí un poquito una especie de ayuda comunitaria para todo el mundo y nada os emplazo para el vídeo de mañana chao chao se me olvidaba mencionar que también podéis cambiar la velocidad de movimiento que tenéis equipada cuando cambiéis de montura si habéis empezado el juego con una montura de grado verde que tenga 50% de bonus de velocidad aunque os pongáis una montura épica o de grado azul la velocidad no va a aumentar a menos que la cambiéis manualmente vale y esto se hace aquí clicáis y como veis tenemos para elegir yo como tengo una década puedo cambiar entre la de 50 que es como se empieza la de 80 o la de 110 que es la que tengo equipada yo si tuvieseis una épica también veréis que vienen con powers vale y estos powers pues también nos toca a vosotros equiparlos aquí manualmente como yo no tengo más no me da opción a elegir más tengo este y ya está y si tuvierais una legendaria podríais poner uno más aquí en combat power que solo las legendarias dan el combat power entonces que pasa yo puedo llevar una montura que solo tiene un 50% de bonus de velocidad como es el lobo del evento a una velocidad de 110% porque se lo equipo de tener yo en mi lista de monturas una montura épica y ya está esto tenía que añadirlo porque también es importante que mucha gente no lo sabe no lo cambia aquí y dice oye como puedo correr tan lento si llevo una montura épica o azul pues ahora ya lo sabéis y ya está y ya está está y ya está